La falta de gas en las distribuidoras es un problema para los habitantes de Santo Domingo, que se presenta desde inicios de este año. Algunos buscan el combustible por varias horas o por días, y luego de recorrer varios locales encuentran los cilindros que necesitan para preparar los alimentos. La PIO 12 me dice que no hay gas, y siempre tienen y dicen que no hay gas, y eso es siempre. ¿Ustedes nos toca estar recorriendo, perdiendo tiempo? Buscando, sí, buscando el gas. Y los carros, igual, subieron el gas hasta tres dólares, igual ni pasan. Los controles que se realizan desde la intendencia son insuficientes, pues cada distribuidor tiene la obligación de dejar el 20% de los cilindros en el local, y estos se venden rápidamente. Ese número resulta insuficiente para atender la demanda, indicó Wilson Rumiguan, o intendente de policía. De que no se quede un 20% en bodegas, si no se quede un 30 o un 40% y el 60 salga a repartirse. Entonces, hay que analizar este punto, a ver por qué se dio solo el 20%, por qué el 80 sale, para que no quede desabastecido el producto de GLP en las bodegas. Sin embargo, los consumidores exigen controles exhaustivos y permanentes, pues en muchas ocasiones se ven obligados a comprar los cilindros de gas en los vehículos que recorren la ciudad, cuyos propietarios cobran tres dólares. Sí tiene que ser controlado, porque hay veces verdaderamente que no hay, hay veces uno se necesita y no pasa los carros que recorren. Por eso, desde la Intendencia, se realizan operativos para vigilar que los vehículos recorredores movilizan el 80% de los cilindros que se entregan en la planta de duragas, y así cumplir con la normativa vigente. De realizar los controles a los vehículos, a los vehículos que están repartiendo el GLP, para verificar si están sacando los 80% mismos que están autorizados a venderlos afuera. Y otras las cosas, otras las cosas y también ya hemos recibido denuncias. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero de Santo Domingo realizó este jueves operativos en ocho depósitos de distribución de GLP para verificar el stock del producto y que se expenda con normalidad. En la provincia se encuentran registrados 56 depósitos de distribución de gas, 50 en Santo Domingo y 6 en el Cantón La Concordia.